Desde que se lanzó Silent Hill 2 Remake, ha recibido muchas críticas, que está flojo en ventas, que es woke y feminista, que es un Resident Evil 2 ambientado en Silent Hill. Detrás de ti, imbécil. Pero, detrás de todo esto, ¿cuánto hay de verdad y de mentira? ¿Cuánto hay de verdad y de mentira? ¿Qué quisieron emular las animaciones del juego original? ¿O es una cagada? No sé. Pero al margen de esto, el juego es muy fiel al original, su ambientación, su atmósfera, y el combate que fue muy criticado en un principio, me pareció una de las mejores cosas del juego. Me gusta. Y en términos generales, me pareció excelente. Pero volviendo a lo que nos compete, ¿por qué dicen que es un Resident Evil 2? Es showtime. Convengamos que la lavada de cara que se le dio al juego es muy similar al Resident Evil 2, pero era algo de esperarse, ya que es la única manera de modernizar un juego en la actualidad. Y creo que si bien Silent Hill toma claramente a Resident Evil como referente de cómo se debe modernizar un juego, lo hace aún mejor, ya que expande los escenarios, motivando a la exploración y alargando el juego. Igualmente esto de comparar y enfrentar ambas franquicias sin sentido es algo que se da desde siempre, a pesar de que ambos juegos son completamente distintos. Este caso no es como el DLC de Shadows of Rose, que ahí sí se copian elementos de Silent Hills, como por ejemplo el terror psicológico, los maniquíes, alucinaciones, elementos que desfiguran al juego de tal manera que ni siquiera parece un Resident Evil. En cambio en Silent Hill esto no sucede. Entonces, ¿por qué dicen que se parece a un Resident Evil 2? Silent Hill 2 Remake ¿Es woke? Si bien Angela fue cambiada por los estereotipos de belleza que según el feminismo son machistas, el modelo que se usó refleja a una chica común y corriente, lamentablemente abusada y no modifica absolutamente nada. Si bien hay un cambio ahí, debido a ideologías modernas, pasa completamente por alto, ya que no afecta en absolutamente nada. Después, otro de los cambios que están basados en ideologías modernas, específicamente el feminismo, es el cambio de María. Que a mi parecer es completamente innecesario, ya que si bien en el juego original estaba sexualizada, tenía un propósito, y era la versión idealizada de James. En esta versión es algo similar, pero más sutil y con una visión femenina. Pero después no vamos a encontrar banderas feministas o políticas de inclusión. Como sucede por ejemplo en The Last of Us, donde encontramos parejas LGTB, mujeres anabólicas empoderadas, y en donde mataron a Joe por ser machito hétero, cosa que pasa no solamente en los videojuegos, sino también en películas como por ejemplo en Terminator Dark Fate, donde mataron a John Connor con cualquier argumento, o en Matrix 4, donde ahora el elegido es un beta impotente de sus poderes. Lo que tiene Salingil 2 es que su historia, la de un hombre que mata a su mujer, cobarde, libidinoso, frustrado sexualmente, va de la mano con la narrativa del feminismo moderno, que promueve que todos los hombres son potenciales asesinos y machistas, y misóginos. Pero su historia, aunque va de la mano con esta narrativa, ya era así desde su lanzamiento allá por el año 2001. En sí el juego no tenía ni tiene intenciones de promover una agenda, sino de contar una historia, cosa muy diferente a otros títulos, como el mencionado The Last of Us. Entonces, ¿es correcto señalarlo como Woke? ¿Y por qué el Resident Evil 4 que sufrió muchísimas modificaciones modernas, como el pantalón de Ashley, escenas descartadas cuando Krauser llama a Zorra a Ada, o la coquetería de Leon con Hannigan, no sufrió este tipo de críticas o fue tildado de Woke? Muchos dicen que está fracasando en ventas, y quizás se deba a que solo fue lanzado en PC5 y PC, y no en PC4, como otros juegos. Hay muchas personas que todavía no tienen consolas de última generación, o su precio, que es bastante elevado por ejemplo para Latinoamérica. Este país iba a la mierda. O quizás también porque esta nueva generación de jugadores no está interesado en otro remake, que salió bastante tarde. Igualmente, es muy temprano para deducir todo esto con claridad. Bueno, pero ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Ya lo jugaste? ¿Qué te pareció? ¿Te parece que son justas las críticas? No te olvides de suscribirte y de dejarme un like. Mi nombre es DRS y nos vemos en el próximo video. Supongo que nos volveremos a ver.